Hola buenas, soy Bianconis, un catador de vinos y coleccionista. También un buen fan de la química. En los vinos hay química y hoy en este vídeo lo voy a demostrar. El vino está constituido por un 86% de agua, un 12% de etanol, un 1% de glicerol, un 0,4% de ácidos orgánicos, un 0,4% de daninos y compuestos fenólicos, y un 0,5% de otros compuestos. Las antoxianinas pueden reaccionar con productos químicos del vino para formar los pigmentos polimédicos. Los taninos son polímeros de otros productos químicos dentro del vino, que dan lugar a la astringencia, que es la sensación de sequedad en la boca. Los flavonolales se originan en las semillas de las uvas. Se necesita 20 miligramos por litro para impartir su sabor amargo al vino. Los flavonolales pueden ayudar a la posibilidad del color del vino tinto a través de un proceso llamado copigmentación. Estos compuestos tienen efectos antioxidantes y anticancerígenos.